Ahora estás que te vas Por siempre y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Al no tener que ser acá Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque te soy ajeno Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Al no tener que ser acá Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque te soy ajeno Y no se va a poder Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Y voy a conocer Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque te soy ajeno Y no se va a poder ¡Ey, ey, ey! Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Gracias.